Bienvenidos chicos, que lo que como están, bienvenidos a mi canal, yo soy R Swaggle Y estaré dándole toda la información sobre este video Bueno chicos, como dice el título, hoy les voy a enseñar como poder jugar en esas computadoras lenta, obsoletas, de medios requisitos Así que son más o menos buenas, pero ni tan buenas, y un i3, y así por el etilo, un 20, un 4, y más o menos así Bueno, les voy a dar unos cuantos tips de como modificar tu computadora para que lo puedas soportar el juego de Fortnite Como poder jugar Fortnite en esa computadora que tienes que no es tan buena, que no es una computadora gamer Pero que ahí te juega Fortnite medio forzado Te voy a enseñar una manera de como ponerlo max optimizado y poder jugar con unos FPS estables Así que lo primero que te voy a enseñar es, a como hacer esto posible Vamos a ir a la barra de aquí donde está, si tienes Windows 10 Si tienes Windows 10, te sale esta barra aquí abajo y puedes poner Símbolo de por ciento Temp por ciento Y le dan Enter Y le va a salir esta carpeta Hay otro método que es este también La tecla de Windows más R Escriben lo mismo Por ciento Temp por ciento Y le dan a Enter Y va a salir la misma carpeta Tiene esas dos opciones para buscarlo Ok, lo siguiente es que todo lo que esté aquí Yo siempre vivo limpiando lo casi diario e interdiario Todo lo que esté aquí lo marcas Le das a eliminar Y dale a omitir Si te dice reintentar Si te dice así La acción no se puede completar Logitech, ta, ta, ta Le das a omitir Cuando le das a omitir va a borrar todo Excepto lo que no se puede borrar Y se queda ahí intacto Una vez esto Cerramos chicos Una vez aquí cerramos Una vez estamos aquí Tenemos esta opción también Que es la siguiente Vamos a lo mismo Tecla de Windows más R O lo escribimos aquí abajo Y escribimos MS Confi Le damos Enter Una vez le demos Enter Nos va a salir este cuadrito de Taqui Una vez aquí le damos donde dice arranque Como pueden ver No tocar nada Solamente lo que yo haga Opciones avanzadas Y como pueden ver Este es el número de procesadores Que tiene su computadora El mío tiene 4 Entonces tú le das al número de procesadores Yo le doy al 4 Le doy al 4 Va a estar así de marcado Y va a decir 1 Tú le das ahí Eliges el máximo número Pan Que es 4 Y le das a aceptar Ya yo lo tengo No le voy a dar Para que vean que ya lo tengo Lo tengo marcado O sea El truco que le estoy dando Los trucos Ya yo mismo lo uso Y me funciona bien Incluso puedo hacer streaming Que antes no podía hacer streaming Y ese tipo de cosas Una vez ahí Vamos a Inicio Inicio Ok Vamos a inicio Abrir administración de tarea Una vez abrimos esto Ok Vamos de nuevo Le damos Estamos aquí en arranque Ponemos el número de procesadores El máximo Y vamos aquí donde dice inicio Y vamos a darle aquí Abrir administrador de tarea Inicio Ok Aquí Como pueden ver Dice alto Ninguno Bla 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 Esto lo tengo activado Lo tengo que desactivar Lo que no uses Lo que no necesitas Esto es lo que inicia Cuando tú prendes la computadora Todos estos programas Son los que se inicia Como no lo necesito Yo lo tengo deshabilitado Este es el único Que no tengo deshabilitado Esto está deshabilitado El Logitech Lo necesito Esto también lo necesito Deshabilitado Está deshabilitado Deshabilitar Eso está desactivado Deshabilitado Deshabilitado Ok Deshabilita todo lo que no necesitas Que inicie con tu computadora Eso va a hacer Que tu computadora Tenga más fuerza Para poder jugar Fortnite Se concentre más en Fortnite Ok Una vez hecho esto Le damos a cerrar aquí Y aquí le damos a aplicar cambio Una vez lo aplica La computadora Se te va a reiniciar Se te va a reiniciar De completo La reinicia Bla 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 Todo muy bien Ahora vamos al punto Muy importante Para que todo sea completo Y funcione 100% A la perfección Una vez aquí Abrimos Fortnite La oferta de Black Friday Ya está disponible La oferta de Black Friday Epic Games Store Bien hecho Iniciamos el Fortnite Otra cosa muy importante Déjame esperar Que inicie el juego Le damos aquí Y ven Epic Games Esto lo podemos cerrar Ya el juego cargó Lo podemos cerrar Salir Y eso nos va a ahorrar Mucho rendimiento Porque el launcher De Epic Games Coge mucho Mucho Coge muchas capacidades De la computadora también Bueno Una vez El juego empiece Ya se está empezando Como ve en pantalla No voy a cortar el video Lo voy a seguir así Para que vean Todos los pasos que hago Y vean que si funciona Como lo ven Yo lo uso así A mi me funciona bastante Si te gusta Este tipo de video Y este video Puedes pasar por mi canal Tengo configuraciones Tengo videos Entre otras recopilaciones Entre más Solamente Me gustaría Que apoyes el canal Dale like Si te gusta y te gusta Si te gusta el video Compártelo Suscríbete al canal Tengo un sorteo Para el miércoles Puedes pasar por el canal Y puedes ver Cuál es el sorteo Que tengo Que es un pack Que es un pack De un skin Que estoy sorteando Para el miércoles A las 5 de la tarde Voy a entregar el pack Ahora Estados Unidos Ok Para que vean Vamos a entrar Entrar Ya me están invitando Ok Para que vean Cuál es el pack Que voy a sortear Es este pack El pack rompeolas Completo Lo voy a sortear Chicos Así que solamente Tienes Que mirar el video Lo voy a dejar En la descripción Para que lo vean Ahí arribita del video Lo voy a dejar arriba En la esquina derecha Para que puedan Irse a ese video Y puedan ver Cuáles son los requisitos Fácil y sencillo Estar suscrito al canal Comentar Dale like Y ya estás participando Así que puedes ser el ganador Ok Una vez lleguemos aquí Entramos al juego Vamos A darle a la tecla De window Para que se abra La barra Así Una vez aquí Le damos Clic derecho Administrador de tareas Muy importante Que vean esto Administrador de tareas Le damos a fortnite Aquí miren Fortnite Ir a detalles Mirenlo bien Otra vez Le damos fortnite Ir a detalles Y aquí No vas Así marcado Tienes Dos Ok Uno de los dos A veces Vamos a probarlo Yo lo voy a intentar Con ustedes Que vamos a hacer aquí Prioridad Mire Una vez aquí Damos fortnite Client Windows 64 Si tienes Windows 32 De 32 Viva Decir 32 Pero casi nadie Tiene 32 Y el que tenga Lo puede hacerlo igual Lo mismo paso Que estoy haciendo Que estoy haciendo Y este La clic derecho Y dice Establecer prioridad Tú le das A alto ¿Qué pasa? Dice normal Le tiene que das A alto Esto lo tienes que hacer Ya todos los otros pasos No lo vuelves a hacer Jamás Ya están hechos Pero cada vez que abras el fortnite Tienes que hacer este paso Que es el de Cambiarle la prioridad ¿Qué vas a cambiar? Que todo el rendimiento De tu computadora Vaya directamente a fortnite Porque es lo que tú quieres hacer Jugar fortnite Tú no vas a estar viendo youtube Y toda esa cosa Tú cierra todos Y lo único que vas a usar Es fortnite Entonces le das en alta Yo no le doy Porque no lo necesito darle Porque ya yo lo tengo Todo bien configurado Y me funciona bien Incluso para grabar video Y hacer live Ok Le das en alta Cambiar prioridad Te va a decir que no Entonces es el segundo A veces el primero A veces el segundo Vuelve de nuevo Y le das a alta ¿Ves? No te tiro el rol Ya está funcionando Super bien ¿Qué hace esto? Que todo el rendimiento De la memoria procesada O la tarjeta de video Vaya directamente Para fortnite Y la computadora Se enfoca en fortnite Y eso te va a hacer Que los fps Te bajen Un montón Ok Vamos a ver Opciones Yo no tengo Mostrar fps Creo que no Desenfoque A ver Yo lo tengo Desenfoque Visión De direct X11 FPS Estamos aquí Ok Bueno Bueno chicos Esto era todo Lo del video Así que espero Que te guste Dale like Comenta Deja tu comentario Déjame saber Por favor Los comentarios Son muy importantes Le dan ánimos A los creadores De contenido Déjame saber Si te gusto el video Y si te funcionó Y si no También voy a Hacer más videos Para diferentes computadoras Déjame los requisitos O sea Los requisitos Déjame la especificación De tu computadora El procesador Memoria Tarjeta de video Y yo puedo buscar Un rejuego Para hacer un video Para ti Para ayudarte Si tu computadora Es muy mala Así que Que lo que con que lo que Platano con salami Me despido Yo soy R Swaggle Y estás en mi canal Chao chao Y yo soy R Swaggle